Grandes señores, tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás. Tu compasión y bondad nos la gotar, hoy como has sido, por siempre serás. Tú eres el Señor, eternamente fiel, cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo progreso. Grandes señores, tu fidelidad. El firmamento, el sol y la luna, las estaciones con su esplendor, todos demuestran tu misericordia y testifican de tu gran amor. Tú eres el Señor, eternamente fiel, cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo progreso. Grandes señores, tu fidelidad. Tú me perdonas, me das paz y gozón, con tu presencia me guías aquí. Fuerza, esperanza y más bendiciones, siempre derramas, Señor, sobre mí. Tú eres el Señor, eternamente fiel, cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo progreso. Grande señores, tu fidelidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!